La doctrina parot es el nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica respecto a la pena total y no respecto al máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 años. Dentro del Tribunal Supremo, uno de sus principales impulsores fue Julián Sánchez Melgar. Esta doctrina fue modificada en 2008 solo parcialmente por el Tribunal Constitucional de España en la conocida como Doctrina del Doble Cómputo Penal. En 2013 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la doctrina parot con carácter retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que las reducciones comenzaron a ser aplicadas sobre el máximo tiempo de permanencia en prisión legal permitido, lo que resultó en la puesta en libertad inmediata de muchas personas con penas que superaban ampliamente. Los 30 años Núcleo de la doctrina parot Con ocasión del recurso de casación presentado por Henry Parot, miembro de la organización terrorista Euskadi Taas Katasuna, contra el auto dictado por la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró aplicable retroactivamente el principio que fijó en el fundamento de derecho quinto, en lo que afectaba al cumplimiento de las condenas y su límite máximo, y que señalaba Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Primera resolución del TED El 10 de julio de 2012, la Sala Pequeña del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la aplicación retroactiva de la llamada, Doctrina Parot, violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, respecto a la irretroactividad de las leyes penales desfavorables, por lo que instó al gobierno español a poner en libertad a Inés del Río Prada, miembro de ETA condenada a 2.700 años de cárcel por varios atentados terroristas y que, después de 18 años de cárcel, tenía que haber sido puesta en libertad el 3 de julio de 2008 por haber obtenido los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973. La respuesta del gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, fue discrepar, severamente, de la sentencia y anunciar el recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo y que, en tanto se sustancia, no se pondría en libertad a la condenada porque existía riesgo de fuga, sin ningún género de dudas. Estimación del recurso contra la doctrina Parot por la Gran Sala del TED El recurso presentado por España fue resuelto por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos compuesta por 17 magistrados, el 21 de octubre de 2013, y determinó que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot vulneraba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que el Tribunal Supremo aplicó de forma retroactiva jurisprudencia más desfavorable al reo, siendo que la Constitución Española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad. En este sentido, el alto tribunal consideró, detención ilegal, la permanencia de la penada, Inés del Río, en prisión. El Tribunal Europeo recordó que su sentencia sentaba jurisprudencia, tenía carácter vinculante y que el Estado español se había comprometido, como firmante del convenio del propio tribunal, a acatar la sentencia y cumplirla. Puesta en libertad de Inés del Río La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, compuesta por 17 magistrados, al día siguiente de la sentencia del TED de 21 de octubre de 2013, resolvió por unanimidad la puesta en libertad inmediata de la miembro de ETA, Inés del Río, lo que se cumplió por instituciones penitenciarias en la misma tarde del 22 de octubre, saliendo de la cárcel de Teixeiro en la provincia de La Coruña. Escarcelaciones posteriores a la derogación Horas después de la liberación de Inés del Río, las autoridades judiciales británicas pidieron a las españolas explicaciones respecto a cómo podía afectar la sentencia a la causa de Letarra Antonio Troy Tiño, detenido en Reino Unido desde 2011. Los representantes de la justicia dieron un plazo de una semana para recibir la información y poder valorar. Mientras tanto, Troy Tiño quedó en libertad condicional. Igualmente, la sentencia podría afectar a otros 55 miembros de ETA condenados por terrorismo a los que también se les había aplicado la doctrina Parot, así como a seis miembros de los Grapo, uno de los Gal, otro de resistencia galega y 15 presos comunes con delitos de especial gravedad. Para mediados de enero de 2014 ya habían sido puestos en libertad, sobre la base de esta derogación, un total de 63 miembros de ETA y nueve de otras organizaciones. Personas beneficiadas por la derogación de la doctrina Parot Encarcelados de ETA Henry Parot Navarro Iñaki de Juana Chaos Juan José Zubieta Zubeldia, uno de los acusados por el atentado contra la Casa Cuartel de Vich en 1991 José Javier Zabaleta Elosegui, Baldo Domingo Troy Tiño, uno de los acusados por el atentado de Hipercor en 1987 José Faernaga, que también participó en el atentado de Hipercor Fernando Echegaray José Ramón Martínez de la Fuente, José Ra Juan José L. Gorbur Uguerediaga, Chindoki Juan Carlos Pérez Ojuel Bautista Barandalla Iriarte Ignacio Pujana Alberdi, Alain Dalaan Ignacio Urdiaín Cirizar María José Fauzcudú Nechenagusía Luis María Lizarralde José María Sagardu y Moja, Gatza Maitane Sagastume Arrieta Juan Igaratáundi Peñagaricano Nicolás Francisco Rodríguez Juan Manuel Píriz López, Mungi Iziar Martínez Sustacha José Carlos Apestegía Jaca Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulú Miguel Turriente Ramírez José Antonio López Ruiz, Cubati José Miguel Latasa Guetaria, Fermín Juan Carlos Arrutia Zpitarte Paterra Paterra